Al puro pasón se vio que el muchacho se movía Con otro conón del año, con la banda noche y día Tomando botellas caras y unas barbas tan divinas Con la gorra de los yanquis, rapado y todo tatuado Con un cadenón de oro, de barba y bien escoltado Decían los que lo miraban, ese compa está pesado Las mujeres más hermosas, sonreían y coqueteaban Y los compas más pesados, toditos los saludaban Trae una revolución, y el viejón como si nada La policía federal, por un momento lo paró Sacó un paconón de verdes, y luego, luego arregló Le hizo una señal a la banda, y Juan Colorado tocó Y puro Michoacán, hijo del cocho Llegó un WhatsApp a su iPhone, ya tengo todo arreglado Se dibujó con una sonrisa, estaba esperando un trato Se despidió de putazo, voló para el otro lado Cuando bajó del avión, cayó unos lentes oscuros Una sonrisa de oro, diciéndose el mundo es tuyo Por más que él lo despistaba, se le notaba lo rudo Cuando llegó con sus socios, se quedaron admirados Esperaban a un ranchero, sabían que era Michoacano Y el compa hablaba en inglés, porque también es tejano Arregló todas sus cuitas, no dejó pendiente nada Se fue para Michoacán, con un montonón de lana Y bien pedo andales y tax, con el toro ni su banda